No se te olvide suscribirte para no perderte ni un solo episodio. Hoy, Dior Homme Perfume. Hola, bienvenidos a un episodio más de Política y Estilo con David Quirova. El día de hoy queremos la reseña de una de las fragancias que ha creado mucha controversia en la comunidad de perfumeaditos a nivel internacional, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y ahora, pues, quiero hacer unas pequeñas notas y comentarios de reseña para el mundo de habla en español. El perfume que tenemos aquí enfrente es un compartido, o como se le dice en inglés, un decant, del perfume de la casa del diseñador Kristen Dior, específicamente Dior Homme Perfume. Dior Homme Perfume pertenece a la línea original de la serie Dior Homme. Para mí, esta fragancia va a ser tal vez la más difícil que tengo para hacer reseña dentro de mi colección, puesto de que voy a tratar de ser lo más objetivo posible para dar una reseña basado exactamente en la calidad de la fragancia, en la calidad de la casa que la pone, en la calidad del perfumista, y en el hecho de que es una fragancia que no tiene puntos medios. Esta fragancia o le gusta a las personas o simple y sencillamente no les gusta. Como le dicen en inglés, es definitivamente un hate or love, una fragancia de que la amas o la odias. Yo, lamentablemente, de una vez quiero aclarar de que yo estoy no necesariamente del lado de odiarla, pero no es mi perfume preferido y no haría nada para comprar la presentación de la botella entera, aunque ya se consiguió en Estados Unidos a grandes descuentos a como cuando salió. Cuando salió, esta andaba cerca de los $180 en Estados Unidos, por la presentación de $3.4, ahora se puede conseguir en tiendas de descuento alrededor de $85, que no es un precio malo para una fragancia de esta calidad, pero en lo personal a mí no me gusta o como perfume no llena mis expectativas. Pero habiendo dicho eso, vamos a tratar de hacer de la manera más objetiva y empezar esta reseña de, para algunos, una obra maestra, y para otros, realmente algo que se sorprenden que Dior haya sacado. Esta fragancia tiene acordes principales, atalcados, amaderados, cuero y florales, también con acordes animálicos, o acordes bastante fuertes, que tienen la tendencia a crear olores de un cuerpo sudado, de ese tipo de olores, ¿no? La fragancia fue lanzada al mercado en el 2014. La nariz detrás de esta fragancia es el perfumista de la casa de Christian Dior, Francois de Machi. Las notas de salida son naranja italiana, iris de Tuscana. Las notas de corazón son rosa y cuero. Las notas de fondo van a ser amizcle, hambret, cedro, sándalo y madera de oud. Entonces, donde vamos a tener las tendencias animálicas o animalísticas, perdón, va a venir de las notas de la madera oud, por supuesto. Como ya sabemos, la madera oud crea una resina donde, para proteger el árbol, el oud es creado por una resina que combate las bacterias que le caen a la infección a ese árbol específico, principalmente en Asia. Y esa resina, en su estado natural, en su estado puro, es increíblemente apestosa, pero en la perfumería, usándola en pequeñas cantidades, puede llegar a ser una base muy buena para fijación de las fragancias y para poder mezclarse con los otros aromas más placenteros, creando una sensación de aromas muy sofisticados. Eso es lo que hace l'oud. Y luego, por supuesto, tenemos el cuero. Esta presentación que ustedes miren, este compartido, yo se lo compré, si no estoy mal, se lo compré a Dan, de Mike Makers, o a David, los Ryan's Bros, creo que lo vendió. En su momento, creo que me costó, ¿qué? 15, 10 mililitros, o 15. Creo que pagué 22 dólares en su momento, yo creo que fueron 10. Entonces, he usado casi la mitad, yo creo que eran 15, he usado casi la mitad. Y la he usado, vamos a ver, tal vez en cuatro ocasiones. La compré prácticamente hace un año, un poquito más tal vez. La compré durante el Hype, donde cuando todavía no se podía conseguir la botella entera dentro de Estados Unidos. Ahorita me apliqué un poco en la muñeca, y para recordar la apertura, en la otra muñeca tengo ya un secado de media hora. Lo que les puedo decir es que esta fragancia, primero que nada, en mi opinión, no tendría que haber sido lanzada como parte de la línea original de Dior Homme. Puesto que, aunque tiene la nota de iris, por lo menos a mi nariz, no tiene nada parecido realmente al Dior Homme, Dior Homme Intense, Dior Homme Sport, y los otros de la serie, que son totalmente diferentes, ¿verdad? Yo creo de que las personas que dicen que este perfume realmente no tendría que ser un perfume de la casa de Christian Dior, se refieren a que, aunque los ingredientes son de alta calidad, porque sí se pueden percibir que es de alta calidad, en efecto dura bastante, por lo menos en mi piel, dura aproximadamente unas 14 horas, de eso no hay que preocuparse, tiene una fijación muy buena. Pero la estela es moderada, no es bruta, no se compara, por ejemplo, a un Amen de Terry Moogler. Podemos también ver de que su estela es buena, pero tampoco es una estela que, por lo menos en mi caso, que haya traído cumplidos o complementos, o buenos comentarios sobre la fragancia, tampoco he tenido negativos. Yo pienso de que algo que esta fragancia, para el precio en el que andaba originalmente de 145 dólares, no te da realmente lo que una fragancia ya casi que entrando a nivel nicho, o a nivel muy bueno, como los productos de Christian Dior, o de la Casa Chanel, o de Burlian, que por lo regular las fragancias son una travesía. O sea, empiezan en su salida de 15 a media hora, luego te llegan a la mitad de su rendimiento, o la mitad de su personalidad, de la fragancia que estemos hablando, y luego, pues, el resto de la vida de la fragancia, que es más de la mitad de la vida, por lo regular en los perfumes de alta calidad, es lo que se llama ya el secado, que es donde la fragancia, entonces, tiene por lo menos tres etapas, donde el olor varía de una manera en la cual, en términos prácticos, es un derivado de la misma fragancia dentro de la misma aplicación de un día de la fragancia misma. Claro, también tenemos que tomar en cuenta el aspecto del pH de cada persona, y también el ambiente y el clima en el que estés, y también en el círculo que tengas en tu vida profesional, social, porque también esos van a ser factores para, especialmente en los complementos, ¿no? Pero basado solo en el rendimiento personal de esta fragancia, en mi caso, tiene un rendimiento de fijación, pues, increíble, de 14 horas. En lo que es proyección y estela es moderado. A mí, esta fragancia, yo, si me preguntaran, David, en qué situaciones se puede usar esta fragancia, esta fragancia es totalmente, me atrevería a decir, formal, no es en lo absoluto nada juguetona, esta fragancia definitivamente no es una fragancia que vas a llevar a la discoteca, al club, a un baile, porque no se presta para eso. Yo la encuentro bastante lineal. Tiene una... un perfume, una estructura de perfume que es bastante dulce, y la nota que a mí me viene a mente, aunque no está listada realmente como una nota, pero yo creo que tiene... la combinación de las otras notas dan la sensación de que tiene vainilla. Porque si esto fuera una fragancia de la línea de Terry Moogler, bien podría ser Pure Vanilla, en el sentido de que yo la nota que más percibo, o el acorde que termina siendo desarrollado por esta fragancia, ahorita la voy a percibir otra vez, es realmente la vainilla, pero una vainilla sucia, porque la otra nota que viene después, o debajo de la vainilla, es el cuero, pero un cuero sucio, sobre una vainilla increíblemente dulce, a tal manera de que empalaga. O sea que si te sobreaplicas esta fragancia, y me pasó la primera vez que me la puse, estuve casi en el borde de que me dieron dolor de cabeza, porque es demasiado dulce. En lo absoluto, pienso yo de que, por lo menos en mi análisis, que es un perfume muy varonil, yo creo que este perfume si sería unisex, considero que comparándolo con Dior Omen Tense, aunque Dior Omen Tense bien es, en efecto una fragancia unisex, es totalmente diferente, porque por un lado Dior Omen Tense, podría ser catalogado como un gourmand, en el sentido de que tiene acordes, que te recuerdan a un pastel tiramisu, con un pastel tiramisu, y a la vez que estás tomándote un cappuccino. Esos dos olores mezclados, es muy parecido a lo que Dior Omen Tense te da, y tal vez el pastel tiramisu, con un poquito de baño de miel, fresca de 100% pura de abeja. Ese es el Dior Omen, este no tiene, por lo menos en mi análisis, no tiene absolutamente nada gourmand, sino que es simple y sencillamente, totalmente empalagoso, una vainilla intensa, es el acorde que percibo yo, con esa base de cuero, el cedro, el sándalo, y el oud como tal, como oud, tampoco lo percibo, percibo más, más el cuero, en todo caso. Pero me imagino que el oud, es el que le ayuda a que tarde tanto, porque si tarda bastante, y la rosa, está totalmente perdida, si comparo yo esta fragancia, con New York de New York, de Tom Ford, que New York de New York, prácticamente los acordes que te da, son unas rosas rojas, frescas, frescas, bañadas en chocolate, chocolate oscuro de Suiza, 100% chocolate oscuro, así espeso. Esa combinación de olores, es lo que te da, New York de New York de Tom Ford, que son unas rosas cremosas, increíbles. Ese es realmente, un perfume que te podría decir, que se le siente bien la nota, con el chocolate. El otro sería, Lyric Man, de Amouage, que también tengo un compartido, y es específicamente, aunque muchos dicen que es femenino, me encanta porque, se puede usar para hombre, es muy bueno. Pero esas son unas rosas, tal vez no tanto a chocolate, pero es una rosa más dulce, pero en este caso, en vez de bañarlas con chocolate, por lo menos el acorde que me da a mí, estoy hablando ahorita de Lyric Man, haciendo la comparación contra este, ese perfume en lo particular, es rosas frescas, bañadas en miel. Es totalmente sensual, definitivamente, tienes que tener la personalidad correcta, para usar el Amouage, porque, si podría ser percibido también, como bastante femenino, pero este, Your Own Perfume, para mí, que no tienen, sea irónico, sea, es una, es una, es una paradoja, en el sentido de que, tiene esas notas, brutas, por decirlo así, rudas, que es la madera, el cuero, y en acordes sucios, con esa vainilla, bien empalagosa, lo hace realmente, un perfume, bastante, femenino, a mi nariz, por lo dulce, porque está demasiado dulce, yo no podría decir, de que, este es un perfume, de hombre, como por decirlo así, en efecto, lo he usado, y voy a terminar, de usar ese, ese compartido, en ocasiones, donde yo consideré, de que, pues, en el, este, en el, en el ambiente correcto, y este, en el estado de ánimo correcto, pues, la voy a usar, pero definitivamente, no compraría, una botella, yo creo que, este es, este es definitivamente, un perfume, que no se puede comprar, sin antes probar, yo no recomendaría, que este perfume, sea comprado, a ciegas, definitivamente, hay que probarlo, si a mi me dijeran, de la fragancia, de la línea, de Dior Homme, cuál sería mejor, si el Dior Homme Intense, o este, Dior Homme Parfume, y mi respuesta, totalmente, primero te diría, de que son totalmente, perfumes opuestos, no tienen absolutamente, nada en parecido, Dior Homme, creo que cometió, un error en mercadeo, al hacer este perfume, parte de la línea, Dior Homme, porque, la verdad, que no tiene nada que ver, con el resto de la línea, ni en estilo, ni en clase, ni en lo que es, totalmente, fuera de la serie, ahí sí que fuera de serie, pero no en el sentido, de que fuera de serie, que fenomenal está, no, está fuera de la serie, original de Dior Homme, eso fue un error, definitivamente, de mercadeo, en mi opinión, sí es una fragancia, que tiene, ingredientes de calidad, porque no se puede esperar, nada menos y nada más, de la casa de Dior Homme, pero, definitivamente, esta es una fragancia, que yo, cuando se me termine, este compartido, si es que, tal vez lo termine, también, regalando, intercambiando con alguien, no voy a comprar, no voy a comprar, la botella, en lo absoluto, pero, si, me, de uno a, de uno a diez, ya le podría dar, a esta fragancia, un cuatro, observación, de una fragancia, que a mí, lo personal, como aclaré, no me gusta, creo que es la primera fragancia, que, hago la reseña, en mi canal, de la cual, no estoy, realmente, por lo menos, ni neutro, o que me guste, un poco, o que sea fenomenal, es la primera fragancia, que hago la reseña, en la cual, simple y sencillamente, no la recomiendo, si, basado en mis gustos personales, pero, si tu, sos una persona, que, aprecia, la casa de Dior, y le gustan las fragancias, dulces, con, con un poquito, de notas, animalísticas, que tengan ese, ese toquecito de chupo, por decirlo así, de olor un poquito, repugnante, pero a la vez, cubierto con, con una vainilla, bastante dulce, y ese es tu rollo, pues, no mires más, Your Own Perfume, es tu fragancia, esa sería mi reseña, perfumeditos, espero que les haya gustado, un episodio más, de David Quirova, Política y Estilo, muchas gracias.